Bueno, solo este es el resumen del arco de Fenix to He, que abarca los capítulos 8, 9 y 10 y 11 de Nisina Mugotari. Todo comienza con Araragi que estaba en su cuarto estudiando cuando llega su hermana Karen, que le quería ayudar en algo, pero Araragi no quería. Pero cuando ve a Karen, la ve vestida con falda y Araragi se pone histérico pensando que alguien le estaba molestando en la escuela. Pero ella dice que el único que le ha molestado es Araragi y que casi se suicida por eso. Y por eso ahora es una heroína. Luego Araragi le dice a Karen que se ve linda y Karen se emociona, pero Araragi menciona que no sea como Kanbaru. Pero Karen le dice a Araragi que si se la puede presentar y Araragi preguntó cómo sabía que eran amigos. Ella mencionó que ella es parte del club de fans y mandaron la foto de ellos juntos. Araragi no quería hasta que su hermana se arrodilló y le hacía sugerencias extrañas, pero al final Araragi propone jugar a un juego que era que le lavaría los dientes por 5 minutos y si aguantaba le presentaría a Kanbaru. Y ahí es cuando empieza la escena del cepillo de dientes. Pero al final se habían calentado mucho, pero Suhigi llega y les preguntó qué hacían en esa posición y pusieron excusas. Así que ella fue por un taladro, pero Karen le propone un tiempo extraar a Araragi y vuelven a comenzar sus cosas raras. También no se habían dado cuenta que habían tardado más de 5 minutos. Como Karen había logrado superar la prueba, Araragi lleva a Karen a ver a Kanbaru. Pero en el camino Karen le dijo a Araragi que si le ganaban un piedra, papel o tijera, el perdedor cargaría en hombros al ganador hasta la casa de Kanbaru. Pero como Karen hizo trampa, llevó a Araragi y se cortó el cabello para su comodidad. En el camino se encontraron a Josuru que buscaba la escuela abandonada, pero sabía el tipo de maldición que tenía Karen y Araragi. Después Araragi dejó a Karen con Kanbaru, así que empezó a caminar por la ciudad, pero se encontró a Mayoi. Araragi le decía que no le gustaban planas y que se casara con ella, pero llegó Nonoki para preguntar por la escuela también, pero también sabía que Mayoi era un caracol. Así que Araragi pensó que era muy rara la situación. En la casa de Araragi se quería poner a estudiar, pero Shinobu le pidió a Araragi unas donas que estaban en oferta. Cuando iban de salida se encontraron con su hermana Sugihi que le dijo que estaba pensando en dejar a las Fire Sisters porque ella no tiene la misma justicia que Karen. Y antes de irse a Araragi, desnuda a Sugihi con la excusa de que le revisaría una cicatriz. Ya en la tienda de donas, Shinobu quería muchas donas, pero Araragi la convence de que fueran unas cuantas. También le pregunta si sabía quién eran esas chicas y solo dijo que una no era humana. Pero como estaba Saiki en la zona, Araragi le preguntó y dijo que eran especialistas, que solo buscan casos de inmortalidad. Cuando Araragi va a su casa, ve a las chicas tocando el timbre y matan a Sugihi. Araragi se enojó y lo pusieron inconsciente cuando quiso pelear y cuando despierta, Sugihi estaba viva y le dijeron que era una impostora, el ave fénix. Pero Shinobu dijo una mentira y los especialistas dijeron que se iban y que esperaban que pensaran en su situación. Luego cuando llega Karen, Araragi dice que el camión de la basura chocó con la casa y Sugihi se durmió del susto. Así que Karen hizo guardia y Araragi fue a ver a Sugihi y le da un beso y Sugihi se enoja. Pero Araragi se pone feliz porque al besarla no sintió nada, porque era su hermana. Además Karen dijo que ella moriría por Araragi o Sugihi con alegría, así que se va a enfrentar a las especialistas. Y Shinobu dice que la víctima no fue Sugihi sino su madre, porque el ave pone sus huevos en los nidos ajenos y en este caso era la madre. Pero que la excentricidad no le hacía daño a nadie, solo era una impostora. Cuando llegan con Shinobu adolescente, porque Araragi le dio más sangre, acuerdan dos combates individuales. Shinobu contra Ononoki y Araragi contra Yosuru. Antes de irse a Shinobu, Ononoki le dice a Shinobu que era una abuela y Shinobu dijo que se aseguraría de que no pusiera una cara seria nunca más. Mientras que Yosuru le dijo a Araragi que Kaiki le avisó de su hermana. Y además Kaiki y Yoshino eran sus compañeros de la universidad, así que se pusieron a pelear. Pero Araragi iba perdiendo con mucha sangre, pero cuando llegan con Shinobu, Ononoki había perdido y Yosuru quería otra ronda con Shinobu. Pero Araragi aún no se rendía y dijo que no le importaba si su hermana es una impostora y que está bien ser malvado si al final puede escuchar a su hermana feliz. Así que Yosuru decide no matarla, decide no matar a su hiki y dice algo que no diría a Shinobu, que era adiós. Ya de regreso en su casa, Araragi va con su hermana a saludarla y Araragi le dice que le presentará a su novia. Y así acaba este arco. Adiós. Adiós.